Muchas gracias, buenos días. Lo primero que tengo que hacer es expresar la felicitación al presidente Rueda, Alfonso Rueda. Hoy él asume la responsabilidad de gobernar esta comunidad autónoma, de gobernar Galicia. Y asume la responsabilidad de hacer lo mejor para las personas de Galicia. Como yo hace unos días he asumido esa responsabilidad para hacer lo mejor, para hacer el mejor gobierno para las personas de Castilla y León. Y juntos vamos a trabajar codo con codo en proyectos comunes. Desde luchar contra la despoblación, el corredor atlántico del noroeste, la mejora de los servicios públicos y la coordinación y la colaboración entre las dos comunidades autónomas. Que tenemos tantas raíces y tan en común que se unen a lo largo de nuestra historia. Tenemos también muy presente el sacoveo del año 2021-2022. Saben ustedes que el tramo más grande, más largo del sacoveo transcurre por la comunidad autónoma de Castilla y León. En fin, son muchas las cuestiones que tenemos para mejorar la calidad de vida de las personas de Galicia y de Castilla y León. Y también lo que tenemos que hacer es pedirle al gobierno de España que asuma su responsabilidad para mejorar la calidad de vida de las personas de nuestro país. Si quieren hacer alguna pregunta. Las relaciones entre Castilla y León y Galicia se hunden desde los inicios del estado autonómico. Presidente Aznar con el presidente Albor, presidente Fraga con el presidente Lucas y también más recientemente el presidente Feijóo con el presidente Herrera y conmigo. Esas relaciones personales se han trasladado siempre a las relaciones institucionales y, por supuesto, saben ustedes que tuvimos aquí una reunión de varias comunidades autónomas. Me parece que eran ocho comunidades autónomas donde hubo una declaración muy importante, la declaración de Santiago, que va a ser la pauta, la línea de trabajo, de colaboración entre todas las comunidades autónomas y muy especialmente entre la comunidad autónoma de Galicia y la comunidad autónoma de Castilla y León. Yo estoy a disposición del presidente Rueda para, una vez que, lógicamente, vaya desarrollando lo que es la formación del gobierno y todas estas decisiones que corresponden a su toma de posesión, a su disposición, tanto en Galicia como en Castilla y León, para tener encuentros y seguir impulsando esas magníficas relaciones, como digo, tanto en lo personal como en lo institucional. ¡Gracias!